En la medicina actual, las estrategias de salud están enfocadas en la prevención y para ello resultan imprescindibles los diagnósticos precoces. En el caso de la mujer embarazada, los exámenes de ultrasonido son realizados para detectar los casos de mayor riesgo de problemas maternos o fetales. La ecografía temprana se considera que es antes de las 10 semanas. Lo mismo que cuando plantamos un frijolito. Con un frijolito lo plantamos y no podemos coger y decir yo quiero saber al segundo o tercer día cómo va mi frijol, sino tenemos que esperar a que salga. Hay que esperar un tiempito para poder ver los bebés por ecografía, 5 semanas. Después de las 5 semanas empezamos a hacer lo que llaman las biometrías que nos van a acompañar hasta el final del embarazo. Con las biometrías podemos saber muy exactamente cuando están más chiquiticos, ese frijolito cuántas semanas tiene y para cuándo va a cosechar, o sea para cuándo van a ser. De ahí ya haríamos una segunda evaluación que se llama la de tamizaje genético, pero que a fin de cuentas no tiene que ser más que un tamizaje. Cuando hacemos un tamizaje lo que tratamos es de buscar esos bebés que de pronto pueden tener un problema. Y nos vamos a hacer la semana 18 a 24, en la que vamos a ver es cómo está armado ese bebé, cómo está bien estructurado, si tiene alguna deficiencia. Podemos ver con lujo de detalles la cabecita, la conformación del cerebro, que no vaya a presentar fisuras en los labios o en la línea media de deformidades, que no tenga labio leporino, que no tenga paladar hendido. Y más abajito entonces logramos ver el corazón con las cuatro cámaras del corazón, que no tenga un problema que se llama la decusación de los grandes vasos. De ahí en adelante ya, tercer trimestre, estamos cerquita del embarazo, casi siempre se utiliza para saber si el bebé viene bien acomodadito, o está de nalgas, o está atravesado. Que hay de, como de, digamos, en maternidad segura también. Hay que tener muy buenos equipos. Aparte del personal entrenado, que en este caso sería yo, pues, tendríamos que tener equipos como estos. Hay que brindarle a los pacientes lo último en tecnología. No solamente se realiza en ecografías estacionales, también hay ecografías de abdomen total, de tiroides, de los senos. Es muy importante también hacer ecografía de tamizaje de los senos, que se hace en mujeres menores de 45 años. Hígado, vías biliares, reñón y vejiga, próstata, útero y ovarios, por si de pronto alguno lo necesitará. Con lo anterior se deja claro que para cada etapa del embarazo hay un diagnóstico y control a seguir. Todo con el fin de proteger la vida tanto de la madre como del bebé en desarrollo. ¡Gracias por ver el video!